Fue muy positiva en todo punto de vista, mucha cantidad de chicos, los chicos rapearon, hicieron unos lindos rap para Santiago, tipo homenaje, fue mucha gente, queremos agradecer eso de que haya ido mucha gente, nos sentimos muy apoyados. Ayer se manifestaron con nosotros, amigos, parientes, vecinos, amigos de Santiago y mucha gente que lo conoce a través de los medios. Ayer me quedé con ganas de decir algo sobre la seguridad, sobre los cascos, más que nada. Santiago tenía muchos amigos que tienen motos y hay muchos chicos que tienen motos y andan sin casco. Yo no sé si Santiago se podría haber salvado, pero sí que tenemos una esperanza de que eso podría haber pasado, si él hubiera usado casco. Así que a todos los chicos que tienen motos, amigos de Santiago o no amigos de Santiago, que lo usen, porque salva vidas. Sabemos que salva vidas. Y nada más, quería agradecer a todo el mundo que nos apoyó. Esto no va a ser la primera, vamos a seguir luchando con nuestros hijos hasta que el culpable esté preso. Como dijimos bien en la marcha, no queremos venganza, simplemente que se haga justicia. Como bien dijo la mamá ayer, hasta en un momento fue un choque. Después que ella vio el video, yo no lo vi, no lo quiero ver. Después que se vio el video se dan cuenta que no es un choque, que fue un asesinato. Entonces queremos que se cumpla la ley y que vaya preso como debe ser. ¡Gracias!